Hola, bienvenidos a Siempre Fashion con Bea, el espacio de moda y estilo en el que tus preguntas son la materia prima de nuestro programa. Sí, esas inquietudes que todos tenemos en casa cuando nos enfrentamos al ropero que me pongo, cómo lo voy a lucir, si me quedará bien, cómo combinarlo, cuáles son los colores que me favorecen, esa silueta le va a mi forma del cuerpo. Pues bien, hoy la pregunta viene de parte de Rosy Ramírez sobre una prenda bastante polémica, los leggings. Rosy se pregunta cómo lucir leggings en la oficina, leggings, el pantalón ajustado, el pantalón que viene del mundo deportivo y yo creo que de allí vienen los inconvenientes, porque a veces pensamos que los leggings son muy casuales, muy informales y nos equivocamos a la hora de lucirlos, pero para responderle a Rosy, sí, los leggings sí se pueden lucir en la oficina. Además, querida, son una de mis prendas favoritas del closet y ustedes dirán, pero por qué, sí, yo comprendo si hay caras aterradas allá al otro lado de la pantalla, porque los leggings son polémicos y son complejos, pero les voy a dar dos claves fascinantes. La primera, los leggings son una prenda secundaria, es decir, nunca deben ser los protagonistas del look, son una especie de accesorio, de apoyo, de ayuda para nuestros atuendos. Y la segunda, los leggings no son pantalones, es decir, nunca vas a dejar que unos pantalones tipo legging reemplacen a tus pantalones. Entonces, ¿cómo los vamos a lucir, Beatriz, por favor, para la oficina? Con una camisa básica por debajo, puede ser de manga larga o una camisa sin mangas, y encima te pones un maxi chaleco con unos zapatos estiletos. Si el clima es frío, si la oficina tiene un aire acondicionado muy elevado, entonces tú te vas a poner esos leggings con un saco de cuello tortuga, fundamental que te llegue a mitad de la cadera, y lo puedes lucir con un blazer en un color de contraste, que tal si los leggings son negros, el saco es camel, y la chaqueta o el blazer es rojo. También puedes combinar tus leggings con prendas estampadas, es decir, unos leggings azul oscuro, color vino, verde botella, o verde oscuro, con una camisa blanca con estampado de animal print, o con una camisa negra con un estampado sutil. Siempre, siempre recuerda, los leggings son un accesorio, pero pueden ir tranquilamente a la oficina si lo combinas con unos botines, o con unos zapatos tipo estileto, sí, el zapato de punta pronunciada y tacón aguja. Y ahora, inmediatamente vas a elevar el nivel de esa prenda, que está muy condicionada al mundo deportivo. Y como aquí en Siempre Fashion con Bea, tenemos espacio para los así sí y los así no de la moda, esas imágenes que nos aterran, esas imágenes que nos emocionan, aquí van. Así sí para tus leggings, así sí en telas gruesas, que además ayudan mucho a convertirse como en una especie de faja de prenda de control para el cuerpo. Así sí a tus leggings en tela muy, muy gruesa. Así no para los leggings de tela delgada, que a veces dejan hasta transparentar la piel. Así no para los leggings con aplicaciones de piedras, con sutiles transparencias. Esos te pueden funcionar para una fiesta en la noche o para el gimnasio, para hacer deporte, pero para la oficina jamás. Ni las piedras ni las aplicaciones brillantes en los leggings y mucho menos las transparencias. Así sí, para los leggings en nivel sofisticado. ¿Cómo es eso Bea? Muy simple, te los pones con un blazer, con una camisa blanca o con un chaleco e inmediatamente elevas el nivel de tus leggings. Y así no, así no, jamás para los leggings con una ombliguera. Chicas, no, jamás. Ese tipo de combinaciones no funcionan porque además de ser muy exigentes para el cuerpo, no resultan siendo una clase formal o sofisticada para llevarlas a la oficina. Entonces, querida Rosy Ramírez, yo espero que así quede, resuelta tu inquietud. Y que ustedes que nos están viendo a través de las pantallas de Telemedellín vean su ropero y digan, ay, yo tenía esos leggings guardados, ahora sé cómo los voy a usar, ahora sé cómo los voy a combinar. Eso me encanta y me encantaría que sucediera porque de eso se trata estar siempre fashion con Bea. De que empecemos a mirar nuestro closet, esos ganchos allá colgados, con otros ojos, con los ojos del estilo y de la moda, porque es así de fácil, así de simple. Ustedes pueden compartir sus preguntas, inquietudes y comentarios a través de nuestras redes sociales y a mi correo electrónico, beatriz.arango.arroba.telemedellín.tv Los espero en una próxima emisión con muchas más inquietudes y muchas más respuestas para que siempre estén siempre fashion con Bea. ¡Gracias!